Bien amigos, hoy es 28 de noviembre de 2017. Ok, como he ido subiendo ya dos sesiones del juicio del caso del homicidio del prestamista, en la que han entrado los testigos de la Fiscalía, y lo he hecho de manera didáctica para que nos demos cuenta qué es lo que sucede al interior del juicio oral, cuáles son las fallas que se cometen, qué es lo que se debe tener en cuenta a la hora de hacer el contrainterrogatorio, que es un tema bastante álgido y complicado. Sobre todo a nosotros que nos cuesta en este sistema aprender esa dinámica que ya la tienen los anglosajones y los europeos hace mucho tiempo. Ahora con la entrada en vigencia del acto legislativo 03 del 2002 que reformó el artículo 250 constitucional para darle entrada a este sistema procesal penal de tendencia acusatorio con la ley 906 del 2004, pues nos cambió el chip. Prácticamente el concepto que estamos manejando, pienso que a pesar de los 10 años ya de jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia en sede de casación penal y de la Corte Constitucional, todavía seguimos cometiendo fallas. Pero todo es dirigido a mejorar las cosas, pienso yo, nadie nace aprendido y creo que lo que he venido diciéndoles es que solamente las experiencias repetidas nos van a dar las habilidades, así de sencillo. Y ahora entonces, pues miren el tema que vamos a comenzar a desarrollar, que es el de cómo manejar un juicio. A propósito, pues, que les anuncio de antemano que estoy haciendo los ajustes a los audios del juicio oral seguido contra el señor Isidoro por esos actos sexuales, de que se le acusan, un acto sexual. Y, obviamente, hay que hacer los ajustes en relación, pues, con, para no re-victimizar y, obviamente, guardando la identidad de las personas o parientes de la menor, porque ya empezamos el juicio, ahí aparece en mi portal, pues, lo de la audiencia de acusación y la preparatoria. Pero entonces, me están ayudando para hacer los ajustes de dos sesiones que van ya, porque entró el primero la señora madre de la menor, después viene la psicóloga clínica, la que hizo la entrevista de Caibas. Y en la segunda sesión, pues, eso es en cámara GESEL, entró la menor, pero, obviamente, que esa vez no se puede colocar. Y una tercera sesión ya vienen otros parientes y quedan pendientes para otra sesión ya en el mes de enero. Lo que sí me llama la atención por el manejo que voy a hacer del contrainterrogatorio respecto de la psicóloga forense y también del médico legista, porque allí hubo fallas que después, entonces, entro a precisarlas porque va a ser materia de ataque en el contrainterrogatorio. Entonces, miremos lo siguiente. Yo estoy cogiendo aquí como cabecera este libro de este autor norteamericano, un abogado prestigioso que, pues, de pronto ha estado en unos juicios en Estados Unidos que han llamado, pues, poderosamente la atención. Y se llama ¿Cómo se ganan los juicios? El abogado litigante, esta ahorita me la encontré en una librería aquí local, pero es supremamente dinámico, didáctico, puntual. Y entonces, a propósito de el tema que hice el video anterior, que fue el de las estipulaciones probatorias en el en la audiencia preparatoria de cómo más o menos ocho sentencias de la Corte Suprema de Justicia que ahí aparecen recordando la 44 392 si mal no recuerdo de 2017 de la magistrada ponente Patricia Salazar Cuellar en el tema de que se puede estipular oígase bien uno o algunos de los hechos jurídicamente relevantes uno o algunos de los hechos indicadores uno o alguno de las de la autenticidad de la evidencia física y también entonces otro punto supremamente importante allí en relación con los documentos o los anexos a las estipulaciones bien sea como soportes de lo que se está estipulando aunque pues dicen que no es necesario que se haga sin embargo si se se anexa pues se tendrá como soporte para ese punto específico de hecho estipular y también ahí aclara la magistrada en esta decisión que hay documentos que ya vienen es como objeto o tema de preo entonces eso también se podría estipular asunto que no va a entrar en discusión en el juicio oral y mire que puntualmente en el recuadro en la parte central me hago referencia en la página 120 del autor F. Lee Bailey y dice puntualmente sobre el tema de las estipulaciones los abogados expertos eliminarán por estipulación expresa todo punto que no sea objeto de litigio este método además de ahorrar valiosas horas y costos en el tribunal le permite al jurado comprender rápidamente lo que deberán decidir y concentrarse solamente en aquellas cuestiones un abogado que decide no eliminar nada antes del juicio y luego insiste en llamar a los testigos repetidamente para que acrediten con pruebas cada uno de los pequeños detalles de los hechos probablemente tiene algunas dudas respecto de la eficacia de su presentación y confía más en la cantidad que en la calidad para persuadir al jurado cierro comillas indudablemente pues que aquí se refiere a jurados que es los juicios en el sistema americano nosotros diríamos aquí pues los jueces penales con funciones de conocimiento luego entonces en la parte final allá en el recuadro aparece lo siguiente que me parece pues también importante rescatar del capítulo que escribe sobre cómo manejar un juicio dice lo siguiente el abogado el abogado también necesita un libreto entre comillas cuidadosamente meditado y bien organizado a fin de lograr que el espectáculo resulte lo más interesante que sea posible y esto cuando se habla de abogado pues cae para el fiscal como para la defensa que son los dos únicos que están allá pues en el debate público y si ustedes miran entonces el caso de la sesión pasada del homicidio del prestamista les dije yo que allí hubo un error me parece a mí de la fiscalía porque comenzó primero con el testigo principal el testigo de Visu que es la esposa del odio Ciso y después entró entraron dos testigos técnicos del CTI planimetista y fotógrafo a introducir una evidencia demostrativa para clarificar más las circunstancias en que pudo haber sucedido al interior del inmueble el atentado contra este señor pero pienso que debió haber sido al contrario es decir primero tener esa evidencia demostrativa y luego utilizarla en este caso la fiscal a hacerle el interrogatorio al testigo clave o principal que es la esposa del odio Ciso y también me hubiera permitido a mí pues obviamente utilizar esa misma evidencia demostrativa para extraerle información en relación pues con sus circunstancias de tiempo modo y lugar de lo que pudo haber percibido ella en ese caso luego aunque aquí sí dice también el autor dice en la página 121 dice que sin embargo existe cierta flexibilidad en cuanto a la selección y el orden de comparecencia de testigos y la presentación de documentos u otro tipo de evidencia pero pienso que sí efectivamente sea el fiscal o sea la defensa tiene que tenerla muy clara bien organizado en el tema pues de qué es lo que primero va a llegar al juicio porque pues si lo que mire lo que dice allá repito el abogado también necesita un libreto cuidadosamente invitado y bien organizado a fin de lograr que el espectáculo resulte lo más interesante que sea posible sí eso es verdad uno de los principios que rigen el sistema el principio rector aparte de la inmediación de la contradicción y la confrontación que ha hecho recalcado mucho sobre todo la magistrada ya mencionada el tema de la publicidad porque es que a estas audiencias públicas están presentes las demás personas allí observando el desarrollo de ese juicio oral quién más que es el público el que está haciendo la censura y haciendo el seguimiento de lo que está viendo allí y obvio que el juez pues es el que el moderador el que está allí bajo esos principios ya referidos el que tiene que después tomar una decisión en relación con el caso de acuerdo a todo lo que le entre bajo esos principios rectores del artículo 15 y 16 del código de la ley 906 para resolver entonces con fundamento en el artículo 382 del código procedimiento penal y esta mañana pues una compañera de la defensoría pública aquí de adolescencia me dice me hace una pregunta interesante y es la siguiente miremos aquí me parece a mí huelga la la oportunidad pues de pues resolver este tema que quizás ya lo había dicho pues en otra en otra oportunidad en otro video cuando me refería al libro del del profesor de Medellín el el doctor Nanclares y sobre el tema de las tres de las tres ánimas del sistema penal acusatorio entonces de que dice el el autor que hoy por hoy pues la el tema de la sana crítica está mandado a recoger que ahora la devaluación pues de los medios de conocimiento pues se hace señino a lo que indica aquí el artículo 382 pero pero se se tocó me hace la pregunta la compañera sobre el tema de la de las pruebas indiciarias y que si pues todavía están dentro de nuestro sistema penal acusatorio pues respondo claramente que sí indudablemente a pesar de que el artículo 382 pues no hace ninguna referencia a ese ese tipo de prueba indiciaria pero miren ustedes las decisiones últimas y sobre todo esto de las estipulaciones probatorias de la sentencia que les dije de patricia salazar cuella cuando se puede estipular sobre hechos indicadores es eso ahí está eso eso no es otra cosa que las pruebas indiciarias me dice miguel muy buenos días te deseo un bendecido día viendo tus exposiciones en el 2014 hablaste de los indicios y su paralelo entre la ley 600 de 2000 y la ley 906 de 2004 si bien es cierto desapareció como medio de prueba es ahora tomado en cuenta en el sistema oral en audiencia de imputación de acusación y hablaste que también en el juicio el juez puede tener en cuenta los indicios y hablaste de la sana crítica y entonces la pregunta ha tenido desde el 2014 a la fecha otra evolución diferente me interesa mucho si ahora el juez si o no los tiene en cuenta para proferir la sentencia cuando realiza sus análisis de las pruebas o si solo son indicios para editar o si solo con indicios se puede editar sentencia pues ahí está la pregunta interesante que dice y yo le digo pues que el método le digo yo el método de apreciación probatoria parece que la sana crítica está mandada a recoger aunque no es exactamente sobre indicios le mando el video sobre el método correcto de apreciación probatoria en el sistema acusatorio pues con base en la obra ya de Nanclares y le digo pues hombre lo que pasa es que en materia de indicios pues mire que eso no ha desaparecido eso obviamente que le daba el ejemplo por ejemplo le decía así por ejemplo si alguien sale huyendo de la escena del delito de homicidio y lleva un arma en la mano y además trae la camisa ensangrentada eso es una inferencia razonable de que puede ser el autor del homicidio pero aún faltarían otros elementos materiales de previvencia física que lleven más allá de la probabilidad de que habla pues el 336 y y lleva el convencimiento más allá de toda duda lo que antiguamente era la certeza ese método de apreciación ahora es diferente pues según la obra pues que le menciono del profesor Hernán Clárez el contexto debe ser de hacerse es en relación con todo lo que le entre bajo el principio de mediación contradicción y confrontación al juez allá en el juicio oral y con base en el 382 entonces con los medios de conocimiento pues entrará a hacer una una evaluación de acuerdo pues a a como está regulada la prueba para cada uno de estos los testigos directos los testigos indirectos el tema de los peritos la la evidencia los elementos materiales de prueba los la evidencia física en fin todos los documentos bueno en fin todo lo que llegue al juicio oral en esas diferentes sesiones pues el juez va a tomar entonces la decisión que corresponda de acuerdo a esa evaluación mire que en el tema de la de la de las pruebas cuando se habla de la inferencia razonable para imposición de medida de aseguramiento pues ahí se llegan a audiencias concentradas con unos mínimos elementos materiales de prueba y evidencia física incluso pueden llegar hasta aceptar los cargos allí y tener y diríamos que entonces eso ya después lo evalúa el juez para editar su sentencia condenatoria y hasta allí que a pesar de que se habla de la inferencia razonable pues quizás esos elementos materiales de prueba ya como medios de conocimiento para evaluar si dicta la sentencia entonces es un paso muy corto entre esos elementos de prueba que llegan allí bajo esa inferencia a darle el pleno el convencimiento más allá de duda del juez aunque el código habla pues entonces del 336 y siguientes de la de que el fiscal presenta escrito de acusación cuando con probabilidad de verdad pueda determinar que ese autor participe y ya llegado al juicio oral entonces ahí sí viene lo del convencimiento más allá de toda duda entonces y es un 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 es decir ahí hay una secuencia de actos preclusivos procesales para poder llegar entonces a editar finalmente esa sentencia pero como el sistema se hizo por política criminal para que solamente el 80% quedara en allanamientos y y y o pues la figura de la aceptación de cargos y pues hizo facto lo que viene de la sentencia ya condenatoria pero evitando que fuera juicio oral solamente pues quizás un 20% ahora resulta que por razones de política criminal en estos 10 una década pues algunos casos ya no terminan en sentencia anticipada o lo que era la aceptación de cargos pues sino que se va se van a hasta las últimas instancias es decir hasta el juicio oral pero volviendo al punto entonces central sobre las estipulaciones miren que pues ya lo dice el autor en esta obra y la corte ya pues ha venido entonces recogiendo no solamente pues seguramente en el derecho comparado y en el derecho interno en relación con este punto neurálgico de lo que se debe estipular a veces uno escucha decir a los colegas no yo no estipulo nada pero mire cuando yo escucho eso es porque digo este tipo realmente está perdido o no tiene nada pues o va a ir allá a una cacería de brujas puede hacer el fiscal o puede hacer la defensa pues hombre hay que concentrar o limitar lo que se va al litigio al juicio oral entonces les decía entonces en el anterior video que cuando la tiene muy clara el abogado sobre el tema de dogmática penal y el tema relacionado con la teoría del caso porque es que allí la corte ha dicho ya muy claramente que irse a un juicio oral un abogado defensor cuando tiene una sólida solidez probatoria del fiscal no tiene caso es un desgaste obviamente y aquellos abogados que dicen no yo no estipulo nada que me prueben pues hombre eso es eso es irse a un desgaste un juicio oral con temas que no son no serían objeto de litigio entonces es precisar que es en la cuestión de la conducta punible típica antijurídica y culpable sobre lo que se va a ir allá a debatir al juicio oral entonces también la la cuestión clara mire en la cuestión de esta en la precisando pues que las fallas que se dan de los de algunos abogados ya sean defensores públicos o defensores de confianza es no conocer las bases del sistema llegar a un juicio oral incluso con esas falencias en los se observan en los contra interrogatorios porque se desconocen las reglas del juego de llegar allá al juicio oral no a un albur no por si nos va bien por si de pronto el fiscal pisa en falso y hasta ahí eso me parece a mí que es irresponsable y ahora acaba de decir la corte por ahí de la sala de casación civil lo digo porque aparece el comunicado en prensa que se le compulsa copias incluso a un defensor público por su negligencia llevando un caso de una persona pues que un usuario obviamente que no va a decir en esencia el 99.9 de los defensores públicos me incluyo son personas serias responsables y cumplidoras de su trabajo eso si no lo pongo en discusión y habrán también abogados de confianza pues que cometen cantidad de errores recuerden ahorita una reciente sentencia de un caso de tu de una abogada que llegó a la audiencia preparatoria y no tenía ni cinco ideas del tema de cómo se daba el desarrollo de la audiencia preparatoria incluso los jueces cuando ven ese asunto deberían pararla y aquí en este caso en este caso es un trámite de un divorcio el juez al juez le están también tirando las orejas porque él debió haber a pesar de que era un defensor público pues debió haber parado el asunto y cambiar a ese abogado y lo mismo yo pienso que a estas alturas los jueces la tienen muy clara no dejar entonces a un abogado que se se nota claramente que es tiene sus unas falencias protuberantes frente al sistema penal acusatorio entonces esa es la invitación pienso yo que tiene toda la razón pues en este tema de que las estipulaciones en la audiencia preparatoria deben de ser el filtro de que solamente se va a un litigio concreto al juicio oral evitando un desgaste pues si se tienen todos esos elementos de prueba y esa evidencia física a inicio pues entonces lo mejor es que acepte cargos y obtenga una degradación de conducta o algo más favorable a esa persona a ese a ese señor que está siendo procesado ya sea como abogado de confianza o abogado defensor público eso lo hemos ido evaluando ya y les decía yo en estos días pues con base en ese estudio que hice de estadístico a 150 y pico casos ya que tengo aquí como defensores en adolescentes pues que en realidad se está cumpliendo eso de que el 80% es lo que termina en anticipadamente y es muy poco lo que se está yendo a juicio oral y quizás entonces ahí es donde se va a dar uno cuenta pues de cómo le va finalmente a ese abogado litigante de hoy en día que entra pues a un juicio oral entonces ahí hay que tenerla muy clara cuando se va a ir a un juicio oral es porque usted ya ha estudiado el caso y tiene puede tener unas aristas defensivas que le favorezcan al procesado yo por lo menos en este caso que estoy haciendo y que ustedes han visto el del prestamista pero la tengo muy clara que este señor está ajeno completamente ha sido acusado de algo que no ha cometido allí y quizás también en el caso de Isidoro que ustedes van a ver después entonces en las secuencias porque he manejado la teoría en este último caso el del síndrome de alienación parental parece ser más que todo obedece a una manipulación para poder entonces indilgar unos cargos a esta persona y eso se va dando cuenta en el desarrollo hasta del mismo juicio oral cuando viene la carga procesal de parte de la fiscalía y finalmente la que le corresponde a uno pero ya entramos con una teoría del caso ya los investigadores tienen recogido los elementos de prueba y usted en la preparatoria ya definió en el decreto de pruebas qué es lo que va a ir al juicio oral ahí el juez ya se va dando cuenta los jueces desde la audiencia de acusación y sobre todo en la preparatoria la tiene muy clara si cómo va el fiscal o cómo va la defensa y para dónde va ese señor si va para el matadero o o escúcheme la expresión o realmente allí es un caso injusto que se está cometiendo con esta persona y se está llevando hasta un juicio a veces no teniendo muy claro el fiscal alevar un escrito de acusación sin fundamentos sin tener esa probabilidad de verdad más allá de la duda que debió haber más bien evitado irse a un desgaste de un juicio oral y pedir una preclusión quizás entonces mis queridos amigos de todas maneras espero que esto les sirva voy a seguir en esta sección voy a seguir haciendo unos análisis de este autor Efe Lee Baile en su obra cómo se ganan los juicios entonces vamos a mirar el tema otra vez de los contrainterrogatorios para que entonces miren ustedes allí en estos casos que he ido subiendo pues al menos darse cuenta uno que no es nada fácil manejar el contrainterrogatorios eso sí necesita de una preparación una concentración porque a veces a uno se le va la paloma cuando está en esos juicios orales y más cuando tiene usted allí no solamente al fiscal dándole garrotes y también a los representantes de las víctimas y hasta el ministerio público y a veces hasta el mismo juez que toma partidos que no debe ser bajo esa figura de que el juez debe ser imparcial y ustedes han visto ya las decisiones de la corte en relación con los interrogatorios que hacen los jueces los jueces se equivocan allí haciendo preguntas complementarias y están o bien apoyando al fiscal o apoyando a la defensa él debería ser completamente ajeno ese juez incluso yo pienso que un juez esas audiencias de acusación y preparatoria debería ser otro juez y que se llegara al juicio este juez virgen con esa cabeza vacía en el tema pues de las pruebas porque ahí le empiezan entonces a fabricar y a reconstruir esa escena en ese juicio oral y él entraría entonces no contaminado esa es la palabra no contaminado porque pienso yo que hay en esas audiencias preparatorias los jueces se contaminan le pongo la firma toman partido a veces por el uno o por el otro se equivocan en ese aspecto ¿por qué? porque es que él empieza ya a evaluar el tema de decreto de pruebas pertinencia conducencia y todas esas cosas y terminan tomando partido indirectamente no quiero decir pues por eso tal vez miren ustedes que en el sistema de ahorita con la legislación que se introdujo a la penal militar el juez es diferente allí sí el juez que va a resolver el tema de acusación y preparatoria es otro y se llegará a juicio oral ante un juez ya diferente que apenas es nuevo que apenas entra a conocer qué es lo que se va a dar en el debate probatorio eso debería hacerse un ajuste legislativo ahí me parece a mí allá en el en lo que se ha ido desarrollando paulatinamente por lo menos miren ustedes la ley esta del procedimiento abreviado ahí cambió el tema este del escrito de acusación ahora llega una audiencia allá y el fiscal llega y le dice pues tenga el escrito de acusación se lo entregan ahí en las audiencias concentradas ni siquiera eso parece ser que ya es inoficioso entrar a estas audiencias de acusación donde le dan lectura el juez el fiscal a ese escrito de acusación y parece ser que de acuerdo a este asunto por política criminal entonces ya están eliminando esa audiencia y se va solamente esa ahorita la audiencia preparatoria y allá es donde se da traslado se hacen las observaciones al escrito de acusación ya lo ha tenido así pues es que es que la verdad pienso que ese escrito de acusación se lo entregan a uno no ir a esa audiencia de acusación sino a la concentrada preparatoria y quizás eso ya lo tienen que mirar el legislativo a ver si modifican ese artículo esa para acá para la ley 906 y yo voy más allá esa audiencia preparatoria debería ser otro juez completamente diferente que se llegara a juicio exclusivamente entonces ya al debate probatorio pero con un juez diferente bueno mis queridos amigos espero que esto les sirva ahí vamos entonces a ir desarrollando poco a poco estos temas y ahora que suba antes de los videos en relación con el caso Isidoro por datos sexuales pues ahí van ustedes a ver sobre todo ese contrainterrogatorio que le hice a la psicóloga de clínica de Caibas y allí se pela más de uno porque ahí el manejo debe ser muy cuidadoso y también con los medicologistas que también los psicólogos forenses se equivocan yo aquí les tengo preparado algo que les va a hacer resultar interesante porque ese el informe pericial con errores completamente trasliteraciones pero desfasados completamente parece ser que quien le digita al psicólogo y el psicólogo va firmando esos informes y ahí entonces voy a atacar ese informe pericial bueno muy bien entonces les dejo adelanto esto y espero pues que les sirva en estas tareas didáticas de cómo entonces vamos a ir viendo el tema del juicio oral ok mis amigos buen fin de semana gracias